El bosque, el perdón de tu color, me hace sentir tu olor. En tu inmenso refugio me acogerás, con toda la ternura que podrás dar. En las noches frías me harás descansar, y tu hábitat a los animales podrás regalar. Brillarás con el candor de las flores, y el rugir de los animales, donde el futuro de los niños podrán florecer. Y el amanecer, la aurora, reflejará los múltiples conocimientos que te pueden obsequiar. Lindo y hermoso bosque, eres como el nido de una ave, que acoge a sus hijos para protegerlos del frío. Con tus sombras cálidas y tiernas nos protegerás, porque en tu centro frío y cálido una hermosura nos darás. Eres el amor a la mente de un niño, que al amanecer tu franja y ternura nos darás. En el bosque, en el bosque, una escuela se formó, y todos y todos los niñitos aprendiendo van a estar. Era de día, y cada niño feliz estaba, feliz estaba, de lo que el bosque les regalaba. Era el bosque, mi linda escuela, en la que hoy me voy a realizar.